Tenemos entonces un primer punto y es ¿qué toro y qué madre utilizar al momento yo de hacer un proceso biotecnológico? O sea, ¿cómo selecciono el toro en la finca? ¿Porque está de moda? ¿Porque tengo semen del que fue el gran campeón en la feria y entonces por eso lo voy a utilizar acá? ¿O porque me parece que es la vaca más bonita de la finca? ¿O me parece que es el toro más bonito que tenemos aquí en la finca? ¿O el de la feria era el toro mejor conformado y sacó cinta azul? Pues esas son técnicas pues ya un poco rudimentarias. Si uno va a ganaderías digamos avanzadas en el mundo, vas a Estados Unidos, vas a mismo Brasil, ya eso no se hace así. Todo se hace con números. Si usted selecciona los toros, selecciona las hembras, utilizar con números, con los TPA, los TPI, los DEVS y con el análisis de heredabilidad. Entonces voy a avanzar en ese primer punto que nos parece importante. Entonces hay una herramienta que nosotros tenemos en la 4.0 que es un modelo automatizado de análisis de heredabilidad de los toros en una población. Que es muy importante herramienta de apoyo para la toma de decisiones sobre qué hembras utilizar y o qué toros utilizar en la población que estoy trabajando en esta finca. Voy a explicar en qué consiste este método. Resulta que nosotros tenemos digamos una población en la parte inferior que tiene un PTA, una habilidad predicha de transmisión de sus hijas que está en nivel cero. Hablamos de leche. Está en nivel cero que es como yo arranco en mi finca. Y tengo entonces que son todas las hijas del toro B. Pero también tengo el toro A en mi finca. Y las hijas del toro A tienen una media superior en su producción de leche, mil litros adelante. Entonces yo tengo estas dos poblaciones de hembras en mi finca. Pues yo debería utilizar como donadoras de ositos, muy seguramente las hembras pertenecientes a la campana de Gauss de las hijas del toro A como preferencia. Porque genéticamente están más avanzadas que la campana de Gauss de las vacas del toro B. Así fenotípicamente se vean iguales o sea superior, fenotípicamente hablando, una vaca de hija del toro B, genéticamente hablando, en términos de números y temas científicos, pues es superior la población de hijas del toro A. Entonces, pero ¿cómo hago yo para ser en mi finca? ¿Cuál es el toro que está generando mejor desempeño? Y de esa manera tomar una decisión. Y buscar después en catálogos con TPAs o con DEPS el semental que utilizaría sobre estas hembras. O la otra que también hacemos mucho es, yo tengo un catálogo de toros y yo utilizo los toros en mi población. Pero una cosa es que el catálogo diga que el toro tiene un resultado A, B o C. Y otra cosa es que lo muestre en la población de mi finca, por condiciones de genética, condiciones medioambientales, de manejo, etc. Entonces, en mis condiciones ambientales, ¿cómo les fue a los toros que según los TPAs o los PTAs estaban superiores en números, en catálogos? ¿Qué pasó en la población de mi finca? Entonces, para eso, nosotros utilizamos la ecuación de la genética como base. Donde, si recordamos, la expresión fenotípica es igual al potencial genético más el efecto del potencial medioambiental. Esto quiere decir que yo tengo un conjunto de cromosomas o de genes que tengo en mi ganado, su ADN, que interacciona con el entorno, con el ambiente, con qué pasto, con qué sombrío, con qué temperatura, con qué proteína, con qué energía, con qué ser mineralizada, con qué alimento balanceado, con qué técnicas de manejo tengo yo en la finca. O sea, para que producen una interacción entre ese ambiente y estos genes, hay una expresión fenotípica. Ahora, la expresión fenotípica relevante para nosotros en ganado lechero es la producción de leche. Y en ganado de carne es la ganancia de peso. La morfología es interesante, se puede trabajar, pero no es la esencia del mejoramiento genético. Si uno habla de manera, digamos, profunda, el tema central es la producción de leche y la producción de carne, lo que se mide y se evalúa en esta parte genética. Entonces, cuando yo voy a analizar qué semental utilizar o qué vientes utilizar para hacer un trabajo con biotecnología de la reproducción, yo soy consciente que lo que estoy haciendo con la biotecnología de la reproducción no es preñar una vaca, no, estoy multiplicando los genes. Pero, ¿qué genes están multiplicando? ¿Por qué los están multiplicando? Y para qué los están multiplicando son las preguntas de fondo. Preñar la vaca, pues la preñe el toro, el vecino. Si hacemos la biotecnología para preñar vacas, pues pocas toros, le va a ir mejor. Pero si usted, digamos, interioriza qué es lo que quiere un ganadero, qué quiere un profesional con la biotecnología, es aumentar la proporción de genes de alto desempeño en la siguiente generación a través, precisamente, del uso de estas herramientas biotecnológicas, desde la generación artificial hasta la generación in vitro. ¿Cómo seleccionar, entonces, esta población? Entonces, para seleccionar la población hay que medir, hay que monitorear, hay que llevar los registros de la finca, de la parte reproductiva, de la parte de producción de leche, de la producción de carne, el comportamiento poblacional, todas las genealogías, las razas, etcétera. Y con esta data, con esta información, hacer una verificación de lo que se llama la varianza. Entonces, aplicamos estadística a esta ecuación anterior y tenemos, entonces, acá, BF, la varianza fenotípica o la varianza en el fenotipo, que es la variación de la leche, o sea, que va a que se produce más leche o menos leche, una vaca que produce 10 minutos de leche por lactancia o una que produce 4 minutos de leche por lactancia, sería varianza, es igual al efecto de la variación de la genética, más el efecto de la variación medioambiental. Entonces, ¿a mí qué me gustaría evaluar de cada toro? Me gustaría evaluar, si yo usando los toros, digamos, 5 toros en una finca, yo me gustaría, yo qué haría, qué me gustaría hacer, me gustaría evaluar a los descendientes de ese toro en mi finca, en términos de peso, en términos de producción de leche, y hacer una evaluación de cuál fue la heredabilidad que ese toro vio en sus hijos. Y de esa manera, saber si funcionó o no funcionó. Porque el TPA me da una probabilidad, ¿sí?, de que este toro mejore la ganancia de peso o mejore la producción de leche en mis descendientes, los dientes de ese toro. Pero, ¿qué pasó? Cuando ya lo utilizaste, cuando ya la masificaste vía vetroviaria de la reproducción, ¿qué sucedió? Entonces, utilizamos esta, digamos, esta ecuación, que no es exactamente como es, pero es una explicación general, donde nosotros tenemos que sacar qué proporción de la varianza del fenotipo fue debida a la varianza de los genes. Entonces, nosotros en el sistema desarrollamos una especie de carrusel, donde coge los cinco toros y los pones a competir al tiempo con sus descendientes. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo tres toros. Entonces, se coge toda la población y se le mide la heredabilidad. Y después se hace pruebas quitando y poniendo de nuevo cada toro y volviendo a correr toda la prueba de heredabilidad. Y podemos comparar en esta población, en estas condiciones medioambientales, cuál toro fue el que tuvo mayor impacto de heredabilidad. Porque al hacer la prueba con el toro y sin el toro, en toda la descendencia de la población que estamos analizando, en un periodo determinado, si al sacar el toro baja la heredabilidad del carácter, digamos, de hecho, de ganancia de pesos, porque el toro era positivo. Pero si al quitar el toro sube la heredabilidad, es porque el toro era negativo en heredabilidad, frente a la descendencia en esta población. Ahora, en esencia, la heredabilidad, o el h cuadrado, lo que hace es hacer una evaluación de la varianza total que está en el denominador. Entonces, digamos que yo tengo un promedio de leche en 305 días o de peso al año. Yo tengo animales livianos, que tienen, digamos, por debajo del promedio su producción de carne o su producción de leche, y animales por encima del promedio. Esa diferencia de cada animal frente al promedio es lo que llama variación. Esa variación se eleva al cuadrado para que los negativos y los negativos se puedan sumar, y obtenemos una varianza o una suma de cuadrados. Esa varianza total, entonces, se coloca en el denominador. Y en el numerador tenemos los toros con su descendencia. A cada toro, entonces, se le mide su promedio de leche o de peso de sus descendientes, y a cada descendiente se le compara contra el promedio de cada toro. Entonces, tenemos una varianza de cada toro. Después, entonces, lo que se hace es una prueba de ANOVA, en donde se puede analizar qué parte de la variación total es explicada por la variación del toro, y lo que no es explicado por la varianza del toro es lo que se llama una varianza ambiental. En el caso de nosotros, la varianza ambiental es, por ejemplo, darle concentrado a un animal, o darle una mejor temporada de partos. Entonces, si lo hay concentrado a un ternero de esteto y a otro no le doy, pues el desteto que está concentrado se va a ir con más peso que el que no le dé concentrado. Pero el análisis de varianza que estamos aquí analizando, precisamente es capaz de identificar que este animal tuvo una mayor ganancia de peso, no porque sea producido por el toro padre de él, por los genes que teóricamente las DEVS transmite o la TPA transmite, sino porque es debido a varianza ambiental. Entonces, esto, digamos, las expresiones son mucho más complejas, esto es mucho más profundo, pero en resumen lo que hace el modelo es separar la varianza genética de la varianza ambiental, y para explicar qué proporción de la variación observada en la producción de leche o en la producción de carne fue generada por los genes y que fue por el ambiente. Teniendo eso, entonces, en el sistema se generan estas salidas, entonces hay un listado, por ejemplo, leche de 305, está todo el ganado, con sus datos, todos los descendientes de los toros con toda su leche de 305 días, y después se hace la análisis de heredabilidad y se hace el análisis del aporte genético. El análisis del aporte genético dice cuántos litros incrementó en 305 días. Entonces, por ejemplo, acá vemos que tres toros aumentaron la leche en 300 días frente a la media de la población de los descendientes, y tres toros bajaron la leche con respecto a la media de la población, que están por debajo de la media de la población. Entonces, uno diría, uy, entonces esos tres toros están muy buenos, o un momentico, esas hijas de esos toros tienen leche por encima de la media, pero la explicación es, ¿fue porque el toro empujó la leche o fue por el ambiente que empujó la leche? Entonces, tenemos la tablita o la gráfica, en este caso de la derecha, donde viene la heredabilidad, que ya expliqué cómo se calcula, lo que tenemos con análisis de varianza. Y encontramos entonces que el toro 1 es positivo en heredabilidad y positivo en leche, o sea que es un toro bueno para mi finca, y sus descendientes serían muy buenas hembras, prospecto, para hacer un trabajo biotecnológico, como donadora de ositos. El segundo toro es positivo en leche y es positivo en heredabilidad, o sea que esa población también tuvo un mejoramiento en sus genes en términos de producción de leche, y tiene su origen de mejoramiento de la producción de leche fue genético. Pero, por ejemplo, el quinto toro tiene las hijas más de leche, pero la heredabilidad del toro es negativa. ¿Qué quiere esto decir? Que el incremento de leche observado en esas descendientes de ese toro no fue debido al toro, sino al ambiente. Esto es una maravilla. Entonces, usted puede entender de dónde salió la leche que está viendo usted en estas vacas o en esas novillas hijas de un toro. ¿Es debido a la genética del toro o es debido al ambiente? En este caso, como claramente se ve, el quinto toro, su mejoramiento en la leche que ven las crías, y les digo, uy, es que las hías del toro tal son muy buenas, coincidencialmente, fueron muy buenas, pero no es por los genes, sino por el ambiente que hizo que ellas tuvieran una mayor expresión en producción de leche. Entonces, para el caso de esta finca, de los seis toros que tengo acá, yo me quedaría con dos. Los dos píberos toros que tienen positivo en leche y positivo en heredabilidad. O sea, si quisiera usar esos toros, por ejemplo, para seguir inseminando las hembras de mi finca y aumentar entonces la respuesta en producción de leche o ganancia de peso. Y o si quisiera utilizar donadoras de ovocitos, pues con seguridad me iría yo a las hijas de esos dos toros porque genéticamente son superiores en mis condiciones ambientales. Lo que decía el TPA y los DEPS se materializó en estos dos toros y sus descendientes. Los otros toros también tenían TPAs, pero no ligaron por el mismo motivo, no lograron adaptarse a las condiciones ambientales, la proteína no les funcionó, la energía no funcionó, la temperatura no les dio, el manejo no cazó, o los genes no ligaron y pues no tuvieron el desempeño que hubiésemos deseado que tuvieran. Entonces los otros cuatro toros yo los dejaría a un lado, que eran con estos dos y sus descendientes para hacer un proyecto, un proceso de mejoramiento genético, pues muy, 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 digamos, de precisión para tener avance en la población y un mejoramiento de la productividad de la misma.